Desde el Cabildo Insular de La Palma hemos abonado estos días a las dos cofradías de pescadores de La Palma, Nuestra Señora del Carmen en Tazacorte y Nuestra Señora del Nieve en Saldús de La Palma, 26.000 euros a cada una que teníamos previsto en nuestro presupuesto del Cabildo para este año 2020. Son para gastos de funcionamiento porque consideramos que las cofradías prestan unos servicios importantes a los pescadores de la isla de La Palma. En total son 41 embarcaciones y 81 profesionales, 81 pescadores y con esta actuación queremos también que la pesca artesanal siga funcionando, siga prestando la labor de tener el pescado fresco en la isla y además estamos preparando también desde el servicio otras actuaciones de ayuda derivadas del coronavirus para también ayudar a esos 81 profesionales que se dedican a la pesca artesanal en nuestra isla de La Palma.